La música se escucha Se escucha desde ayer Un músico ameniza Su nombre es Danifer Aunque exista competencia Eso no le importa a él Su música es terapia Escucharlo es un placer Danifer, Danifer Su música es terapia Escucharlo es un placer Danifer, Danifer Su música es terapia Escucharlo es un placer Danifer Él es un gran artista Lo tienen que conocer Toca cumbias, toca salsa Es versátil Danifer Su música contagia De alegría hasta amanecer Cada día tiene presente A Dios agradecer Danifer Danifer Cada día tiene presente A Dios agradecer Danifer Danifer Cada día tiene presente A Dios agradecer Danifer Danifer Le gustan las bebidas Siempre tiene que beber Danifer Le gusta el buen tequila Ron y whisky Eso es de ley La música la lleva En la sangre y en su ser Tiene ritmo de la vida Un aplauso a Danifer 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 Tiene ritmo de la vida Un aplauso a Danifer 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 Tiene ritmo de la vida Un aplauso a Danifer 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 Ese ritmo Danifer Danifer Que bonito Que bonito Hombre Pura Donifer Tiene ritmo de la vida Tiene ritmo de la vida Tiene ritmo de la vida Danifer Danifer